Miércoles 9 de noviembre de 2016 Lectura del libro de Ezequiel En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua bajaba por el lado derecho del templo, al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte, y dar la vuelta hasta el pórtico que miraba hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre me dijo, Estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas, y los sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente, vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas, quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente, crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios Salmo responsorial Vengan a contemplar las obras del Señor. El Señor es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda siempre pronta en los peligros. Por eso no tememos, aunque la tierra se conmueva, y las montañas se desplomen hasta el fondo del mar. Vengan a contemplar las obras del Señor. Los canales del río alegran la ciudad de Dios, la más santa morada del Altísimo. El Señor está en medio de ella, nunca vacilará. Él la socorrerá al despuntar la aurora. Vengan a contemplar las obras del Señor. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Vengan a contemplar las obras del Señor. Él hace cosas admirables en la tierra. Vengan a contemplar las obras del Señor. Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 22. Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, de ovejas y palomas, y a los cambistas sentado delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo. Junto con sus ovejas y sus bueyes, desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas, Saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura, El celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos le preguntaron, ¿Qué signos nos das para obrar así? Jesús les respondió, Destruyan este templo y en tres días lo volveré a levantar. Los judíos le dijeron, Han sido necesarios cuarenta y seis años para construir este templo y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas de Evangelio de hoy, desde siempre Dios ha querido vivir entre nosotros. En el desierto, Él tenía una tienda entre los judíos que peregrinaban. En Jerusalén, el rey Salomón le dedicó un edificio grandioso y bellísimo, pero el Señor nunca estuvo tan presente hasta el momento en que tomó un cuerpo y se hizo hombre como nosotros. Por eso, con mucha razón Jesucristo hablaba del templo de su cuerpo. En ningún otro lugar Dios se sentía más en casa y entrar en ese corazón significa encontrar a Dios mismo. Por eso Cristo no tenía ningún otro ideal. Su alimento era la voluntad de su Padre. Él vivió totalmente dedicado, es decir, consagrado hacia su Padre. El celo con el que defendió la pureza del templo en Jerusalén era sólo un eco de aquella pasión con la que defendía su pureza. Y una clara imagen del celo, que sigue teniendo por conservar a la iglesia limpia de toda mancha y corrupción. ¿Cuántas veces derrama su gracia en los sacramentos para limpiar nuestros corazones? Pidamos hoy al Señor este mismo celo por defender nuestra pureza y vida de gracia. Con el bautismo nos hemos convertido también nosotros en templos de Dios, no de piedra, sino de carne y hueso. El mayor tesoro que tenemos es Dios mismo, que habita en nosotros. No podemos perderlo por culpa de otros intereses y menos aún por el pecado. Dios se merece una extremada atención para procurar ante todo su gloria y voluntad. Y el mejor culto que se le puede ofrecer es el de la propia vida, dedicarle, consagrarle todas las fuerzas y todo el corazón. Oremos. Padre mío, te pido guíes mi oración para que aumente mi fe y mi celo por estar siempre dispuesto a defender la verdad que me has revelado en la Sagrada Escritura. Sé que siempre me escuchas. Dame la capacidad de percibir tu voz, Señor y Dios mío. Señor, concédeme corresponder a tu inmenso amor, siendo siempre fiel a tu palabra. Queridos hermanos y hermanas de Evangelio de hoy, oremos unidos por el inmenso amor del Señor y demos gracias por sus infinitas bendiciones. Querido Padre, te damos gracias por un día más de vida. Te damos gracias por las bendiciones que a diario nos provees. Te pedimos humildemente que nos guíes, que nos enseñes el camino para ser mejores cada día. Te pedimos que ayudes a nuestros hermanos y te pedimos que curas nuestra existencia con tu manto de protección y eterno amor. Amén. Queridos hermanos y hermanas, nos alegra haber podido compartir juntos la palabra del Señor y por ello, esperamos que te unas a esta comunidad, que te suscribas a Evangelio de hoy y compartas nuestros videos, para que de este modo las infinitas enseñanzas del Señor lleguen cada día a más y más familias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!